J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Son para ustedes, pueden pasar y tomar sin ningún problema J de J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Los snacks son para ustedes Pueden pasar y tomar sin ningún problema J de J de J de B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Luis encarnado Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Y una gota de besos te abren la puerta Ponte alerta, ponte alerta ¡Ponte alerta! ¡Que aquí están los peloteros!